¡Hola! ¿Qué tal amigos marvelitas? ¿Cómo están en esta ocasión? Vamos a reseñar la figura de Techaca, el padre de Black Panther o de T'Challa Y bueno, pues antes que nada, lamento haber estado ausente tanto tiempo, un poco más de un mes me parece Pero pues ya ven eso de las clases, la universidad, todo eso, pues sí está algo fuerte Entonces pues estamos de regreso con esta nueva serie de Black Panther que a mi parecer es muy buena toda De hecho me interesa adquirirla Y bueno, para empezar vamos a analizar la caja La tenemos acá Para empezar pues es muy parecida a lo que vimos en la serie de Black Panther de la película Pues aquí viene el logotipo de la película, el nombre de nuestra figura que es de Techaca Hecha por Hasbro y aquí a un lado tenemos esta parte de la solapa que viene pues arte conceptual de la caja En el cual sale el padre de T'Challa Aquí arriba tenemos el logotipo de Black Panther y acá que armamos a la Build a Figure de M'Baku Bueno, es de Legends Y bueno, otra cosa, son detallitos ¿verdad? Pero hay que checarlos también ya de que ahorita pues ya es algo muy diferente Y además otra cosa nueva que nos agarró por sorpresa a todos los coleccionistas en este año Es de que sí, efectivamente, vean esto Ya subieron de precio los Legends Así como lo ven, este es de Liverpool Bueno, pues ahora sí que no les voy a mentir A ese precio la adquirí La verdad es de que siento yo de que pasó muchísimo tiempo Y al menos acá en la ciudad donde vivo, que es Puebla No surtían de Legends para nada Me iba a fijar en las diferentes tiendas y así Y por más que iba y buscaba y buscaba y buscaba No encontraba ningún Legend nuevo Y bueno, pues ahorita fue la excepción Encontré estos y pues lógico, no dudé en llevármelos a casa Porque para empezar esta figura, al menos personalmente, yo la esperaba mucho Y bueno, el precio en Liverpool es de 599 En otras tiendas, me parece en Amazon Por ejemplo, ya ahora el precio base de los Legends es 499 Cuando antes el precio base era 449 Pero bueno, sin seguir en detalles financieros Vamos a seguir viendo lo que es Vean ahora esto Ya es diferente a otras cajas, como podremos ver aquí Ya no se trata de una imagen con la figura Que en este caso sería T'Chaka Y es una imagen como tal del personaje O sea, de la película Y bueno, pues acá también nos dice Como rey de Wakanda, T'Chaka asume identidad de Pantera Negra Y además la responsabilidad de proteger el metal sagrado Vibranio y la honorable historia de su reino Y bueno, a mí de por sí, desde que vi la película Esta armadura personalmente me encantó Y bueno, vean, acá tenemos estas figuras de la serie Que bueno, vienen siendo Black Panther, Killmonger, Ulysses Cloud Otro Black Panther, que bueno, viene siendo con el traje de Civil War T'Chaka y Dora También que salió, bueno, me parece en Civil War En otras partes, la verdad ha salido en muy pocas Muy pocos cortes Y vean acá, tenemos la imagen igual Ya como vemos, todas son imágenes ya de los personajes de la película No de las figuras Y bueno, la buff que vamos a armar aquí Viene siendo un Baku Más aparte, también tenemos que decir Que vean, también ahora Le dejé en esta ocasión este Lo que vino siendo la El plástico adentro Bueno, lo habrán visto Por lo general en mis videos no les dejo el este Para que luzca un poco más lo de adentro Pero bueno, son detallitos que también quiero que chequen Bueno, ahorita es diferente la manera de abrir las cajas Ahora hasta sale la carátula frontal Muchas personas, bueno, ya no sé qué opinarían Si les gusta, no les gusta o así Pero bueno Vean esto que se puede hacer Es algo que vi De por sí he visto luego personas que lo han hecho Ya de por sí con las cajas anteriores Antes de que se les pudiera quitar esa protección de plástico Vean, ahí está Y el plástico pues aquí lo tenemos aparte No se sale Bueno, son dos plásticos El de la figura y el frontal Y bueno, ya incluso si Si tienen el espacio y todo Hasta la pueden poner Ahí se ve de lujo la figura Entonces bueno, es un consejito Si quieren tomarlo pues también Ahí está Pero bueno, entrando en detalle Con nuestra figura Vamos adelante La figura está principalmente constituida Pues por un plástico Pues por un plástico negro Y bueno, tenemos pintura dorada añadida Es prácticamente una aplicación de pintura Y esta parte del collar tal pareciera que es este Un plástico aparte Aunque está pegado con calor Y bueno, vamos a analizarlo mejor Vean aquí en cuanto a su articulación tenemos De que gira los 360 grados Vean aquí Puede inclinarse Y puede extenderse Y puede extenderse sin ningún problema Y bueno, lateralmente Vean así Y así Acá en lo que viene siendo Los brazos pues tenemos articulación total E igual sube hacia arriba hasta ahí Y baja hasta ahí Acá en cuanto al bíceps También gira los 360 grados Tenemos doble punto de articulación en codo Y pues articulación 360 en muñeca Y también lateralmente Puede Pues también este Tiene esta articulación Y viene en esta posición Que bueno, son sus garras Por decirlo así Y bueno, pues así es Como viene la figura Ahora para entrar en mayor detalle Para que vean también otra cosa Es de que este Bueno, este aditamento que tiene Muy De la cultura de Wakanda Se le puede desprender Tiene estos brochecillos por aquí Vean Ahí está Y de hecho este traje Se parece bastante al de Black Panther de Civil War Se los mostraré Pero en este momento no la tengo Y vean aquí lo que sí cambia Pues vienen siendo los pantalones Que sí son diferentes Eso sí El pie prácticamente es el mismo Y bueno Para también Que vean la articulación mejor De las piernas Pues se la quite Vean aquí tenemos articulación Los 360 grados Igual aquí Lo que viene siendo La zona abdominal Vean Sin ningún problema Se hace hacia adelante Y hacia atrás también Y el Vean la pierna Tiene esta amplitud Y se hace para atrás Levemente También tenemos Articulación aquí En la pierna Que viene girando Los 360 grados Y doble punto De articulación En la rodilla Acá gira También 360 grados En la región De pantorrilla E igual en el pie Pues vemos De que se levanta Hacia arriba Y hacia abajo También Y también Tenemos aquí Lateralmente Movimiento Sin ningún problema Y pues aquí En cuanto A lo que viene siendo La amplitud De las piernas Y bueno Pues es este molde El que ya conocíamos De Black Panther Del Civil War Básicamente Obvio Con detalles obvios Diferentes Se ve muy padre La verdad Me gusta mucho Esta figura Y yo la esperaba Desde que la anunciaron Y bueno Este viene siendo Un plástico Mayormente En este color Básicamente El que viene aquí Lo demás Es añadido De pintura Y bueno Pues estos broches Son cuatro Y estos se atoran Aquí Para que Pues ya se le puedan Poner a la figura De Techak Cabe destacar Que la pieza Va con la que viene Nuestra figura Viene siendo La pierna izquierda De un Baku Y veanla No manchen De porcilla Con esto Yo creo que Nos damos una idea De la calidad Que tiene este Baf Al menos También esta figura De veras Se la rifó Hasbro Con ella Esta figura De un Baku De veras Se ve bien detallada Y se ve igual Prácticamente A lo que vino Haciendo el personaje En la película Y bueno Si gustan saber La medida De la figura Ahorita se las vamos A dar Y bueno Esta figura Mide prácticamente Los 15 centímetros Exactos Y también Para que vean Como se ve La figura Con sus acabados Su pintura Y además Pues esos pequeños Detallitos Que luego no se ven A simple vista Aquí también Se los dejamos Al igual Que la parte Trasera Veras Está súper bien Detallada La figura Tiene muchos Detallitos Que la verdad La hacen Una pieza Muy Indudable De adquirir También para que Entren un poquito En contexto De la comparativa De esta figura Y otra Que podría ser Por decirlo así Pues similar Les digo No les pongo La de Civil War Porque pues no la tengo Pero pues tenemos Esta figura De Black Panther De la película Entonces así se ven Pues al lado ¿No? Padre e hijo Ahí están los dos La verdad Muy buenas figuras A mí me encantan Las figuras De Black Panther Entonces la verdad Estas figuras Lo que viene siendo Esta serie Que viene aquí atrás Pienso conseguirlas Absolutamente todas Y bueno Y si la ven La verdad No duden en llevársela Porque eso sí Les digo Esta figura Al menos La de La de La de Techaca Perdón Este Viene siendo una figura Muy difícil de encontrar Más que nada Siento yo Al menos por mi experiencia De ahorita Que he estado yendo A las tiendas Aún después de que Ya la adquirí Este Esta es la que Más escasa está Entonces Eso sí Se los digo Si la ven Y les gusta Esta serie Y así No duden En llevársela Porque esta figura Es la más difícil De su wave Esta junto Con otras ¿Verdad? Pero bueno Esta sí es De las difíciles Entonces se las recomiendo Que si la ven No la dejen escapar Y bueno Pues eso Vendría siendo Todo por mi parte Espero que les haya gustado Mucho el video No olviden por favor Dejar su comentario Porque me gusta mucho Leerlos También no olviden Dejar su like Por favor Para apoyar el canal Y además Suscribirse Y activar la campanita Para más videos Así Así que nos vemos En la próxima Y bueno Esperemos También no estar Tan distantes Para que Se sigan enterando De lo más nuevo Y Bueno Lo último Que adquirí De mi colección Nos vemos Hasta la próxima